Hola, bienvenido. A continuación te vamos a mostrar cómo continuar tus estudios desde casa por medio de la iniciativa Sin Salón, Fe y Alegría. Sin Salón, Fe y Alegría ofrece educación a distancia de calidad y promueve ideas en redes. Antes de empezar, te invito a seguirnos en las redes sociales Twitter e Instagram buscando Sin Salón FYA. En primer lugar, visitemos www.radiofeyalegríanoticias.com en nuestro navegador. Una vez cargada la página, vayamos a la pestaña Sin Salón y allí vamos a seleccionar si estudiamos por semestres o periodos. En este caso, voy a seleccionar periodos. En la siguiente página, verás una lista con todas las opciones disponibles. Vamos a seleccionar el periodo 1, guía y ficha de aprendizaje número 1. En la siguiente página encontrarás entonces la guía y ficha de aprendizaje, tanto para verla en tu navegador como para descargarla. Descárgala a tu computadora utilizando los enlaces que aparecen al final de cada material. La guía de aprendizaje te ofrece todo el contenido que vas a necesitar en cada área temática para desarrollar las actividades evaluativas del programa. Mientras tanto, la ficha te ofrece información clave para desarrollar esas actividades. Tómate tu tiempo, lee cada una de ellas con calma y realiza las actividades que allí te describen. Probemos a descargar, en principio, la guía de aprendizaje. Luego, vamos a descargar la ficha de contenido. Aquí la tienes. Cada una de ellas te ofrecerá lo necesario para completar las asignaciones de tu programa. Una vez que hemos completado la lectura de la guía y cada una de las actividades, vamos a enviar el material que tenemos listo al correo electrónico que aparece al final de la guía. En este caso, es periodo1 arroba feyalegría.edu.be Una vez que has identificado correctamente el correo electrónico, carga el material que hayas generado durante la actividad y envíalo. Con esto, ya habrás terminado y habrás cumplido con todo lo necesario para continuar con tus estudios en medio de esta emergencia nacional. Gracias por acompañarme y recuerda, sigue nuestras redes sociales, sinsalonfya, en Twitter e Instagram. Hasta la próxima.